Es una de las más importantes y se ha llevado a cabo desde primeros de septiembre hasta mediados de octubre, en la colaboración con más de 60 establecimientos de todo tipo intersectorial, todos ellos asociados a CIL, donde ofrecieron grandes ofertas y descuentos directos en productos infantiles tales como zapatos, relojes, gafas, material de escolar. En este año, al comenzar la campaña en la primera de septiembre y finalizar a mediados de octubre, se ha intentado con ello dar la oportunidad al consumidor de poder escalonar sus gastos, es decir, dando la oportunidad de que en vez de que se haga solamente en un mes, que sean en dos meses y evidentemente el impacto sea menor. Pero eso sí, de todas formas nos cuentan, sobre todo los comercios, que los clientes han ajustado más bien un presupuesto fijo para no pasarse un poquito de los gastos. Los artículos más adquiridos han sido, sobre todo, el textil y deportivo, material escolar y nuevas tecnologías. También, como todos los años, el 75% de las personas que realizan este periodo las compras han sido mujeres. Es decir, pero esto es una túnica que normalmente se viene repitiendo. Los viernes por la tarde, así como los sábados por la mañana, es donde más compras se han realizado. Lo que sí es verdad es que el 30% de ellas han sido realizadas por visitantes de otras poblaciones. Siendo las que más han visitado, de la comarca del condado, Vilches y Arquillos, de Sierra Morena, La Carolina, Bailén, Baños y Jabalquinto, y de La Loma, Lupión, Vejijas e Ibros. Y ellos, como todos los que no han visitado, tenemos que agradecerles que, aparte de comprar, lo han compaginado con lo que sería consumo en bares, pastelería y establecimientos de oción. En nuestra sede, al realizar cualquier compra superior o igual a 15 euros, se podía ir a retirar un obsequio adicional. Han sido más de 600 personas lo que han venido a retirar dicho obsequio. Y, como todos los años, en los establecimientos colaboradores, estaban disponibles a los clientes unos folletos para participar en el sorteo que vamos a realizar a continuación. Y la participación ha sido de aproximadamente de unos 3.500 personas. Y la participación en este año es de aproximadamente unos 3.500, superando en 500 participantes lo que sería la campaña del año anterior. La gente salió a la calle, que era nuestro objetivo principal. El consumo, aunque tenemos que todavía tener una valoración para ver cómo ha sido, sí, es verdad que parece que fue bastante bien. Y se consiguió nuestro objetivo, que era sacar a la gente a la calle, que viniese gente de fuera y, evidentemente, pues que se llenase un poquito lo que sería nuestro centro comercial. ¿Y de Navidad se planta con el Navidad? El de Navidad estamos con él, ya llevamos un mes y pico con él, cogiendo lo que sería ideas para ver cuáles son las que se llevan a cabo. Evidentemente, tenemos que estar en base a un presupuesto que también tenemos que, a lo que sería un poquito ponernos, no podernos pasar de él. Y, evidentemente, pues son ideas unas tras otras y dentro de poco empezaremos a dar un poquito la pista de cómo queremos enfocarla. Gracias. 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 Gracias.